Música Empezamos a seguir mis días de oscuridad Deseo no me encuentro, no me gusta bueno ya Empezamos a seguir mis días de oscuridad La relación de la música, la cargas de la música Me acerco a tener que comer, me acerco a dar Me encuentro un poco de desolende, no sé de cual La relación de la música, la cargas de la música Me acerco a tener que comer, me acerco a tener que comer Debo a tener que comer, me acerco a tener que comer Y me acerco a tener que comer, me acerco a tener que comer Bueno, leave me a círculo, en la círculo, en mi corazón y en la misma Pero no tengo a círculo, la última parte va a estar Yo sin miedo, y a círculo, sin eso sin miedo Yo sin miedo, yo sin eso sin miedo, en mi corazón, en mi corazón Yo sin miedo, y a círculo, sin eso sin miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!